Daisy Araujo le rebuscaron toda su maleta, la han revisado hasta las siliconas, solamente porque me acompañaba. Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Susy Díaz tras no poder ingresar a México. Daisy Araujo le revisaron hasta las siliconas. Terriblemente os vivió Susy Díaz, pues se encuentra en boca de todos después de que viviera una dura situación al no poder ingresar a México. Cuando viajaba con Daisy Araujo y dio algunos detalles en vivo. En la última edición de América Hoy, la ex congresista se enlazó desde su casa con el programa para contar qué ocurrió exactamente al ser detenida en el aeropuerto por homonimio. Las palabras de la expolítica causaron sorpresa en las conductoras de América Hoy, quienes le rogaron poder ver cómo solucionar este tema y así puede ingresar sin problemas, a México en otra oportunidad. Veamos a continuación las declaraciones de Susy Díaz. Claro, y me dejaron ingresar a Cancún. Ustedes vieron los videos de Cancún, que pasó un maravilloso cumpleaños, por más que quisieron valorar mi cumpleaños. Y eso es lo que me dijo Walter, me dice, Walter, me dice, siempre contigo pasas cosas que nunca he pasado, más bien el viaje lo han hecho emocionante. Susy Díaz. O sea, esta cosa hicieron el viaje emocionante a Cancún. Pero, ¿qué pasó ahora con este último ingreso que quieres hacer a México? Nos cuentan que estuviste 12 horas, tú has dicho que estabas retenida, que no te daban agua, que te seguían al baño, que te trataron prácticamente como una delincuente. Y me dicen, ¿tú tienes una alerta? Nuevamente. Sí, le dije, eso pasó el 27 de septiembre cuando entré a Cancún. Entonces, ahí acá tengo el documento que me dijo que le enseñe a usted, es por una homonimia. Claro. Y me dijeron, vamos a migraciones. Y Daisy me dijo, pero yo te acompaño, Daisy. Y le dije, de repente se van a demorar, mejor tú entras, porque tenemos la conexión a los cabos de Baja California, vas a perder el vuelo, yo voy a ver. Entonces me llevan a migraciones, les dejo el documento, que me dijeron que enseñe. Me tuvieron cuatro horas. Cuatro horas, una señora que me gritaba como un perro. Pero ahí entraste en desesperación. Me iba al baño, me presuría como si fuera una delincuente, como si me fuera a escapar. Hay un problema de homonimia, que seas un delincuente, una persona que se llama igual a ti, y no te han dejado entrar a México. Entonces yo, tu pasaporte, ¿lo tienes? ¿Te lo devolvieron? Sí, pero yo estaba incomunicada cuatro horas, sin celular, sin pasaporte, sin almorzar, sin desayunar, estaba asustada. Yo decía, Dios mío, me están tratando mal. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En la Ciudad de México serán tan estrictos? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.